El alcalde de Castellón, Alfonso Bataller, propone a los miembros de la plataforma ProAVE la realización de un estudio sobre el alcance y repercusión económica que tendrá la llegada del AVE a Castellón. El primer edil, quien ha impulsado esta plataforma, ha destacado la importancia de esta infraestructura para la ciudad, por lo que se ha de trabajar de forma conjunta y organizada para obtener resultados. Estábamos todas las instituciones y todas las asociaciones que hacen falta para que de forma coordinada establezcamos nuestros programas y nuestros planes. Hoy nos hemos puesto deberes, entre la Diputación, la Cámara de Comercio y nosotros vamos a crear un grupo de trabajo para analizar esa llegada y para ver qué equipamientos, qué infraestructuras, qué servicios tenemos que tener preparados para que la ciudad cuando llegue ese tren de alta velocidad esté preparada y por lo tanto exprima al máximo esa llegada de más gente a nuestra ciudad que incremente nuestra actividad comercial y turística. Ese es el fin último de esta creación de esta plataforma y por lo tanto nos quedan esos 8 o 10 meses hasta la llegada del AVE que creemos que será a la vuelta del verano para trabajar y para tener preparada la ciudad.